En tu hijo, en tu hijo, en tu hijo, en tu hijo, estaré yo en Pipset Arriba la palma Sube, sube, sube La familia Pérez Arriba las manos Eso Composiciones llenas en el corazón Cuando yo me muera, no quiero que estés triste No quiero que recuerde lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte, no quiero verte llorar Es una despedida, simplemente yo me adelanto Algún día me quisiste, te amaste, vida mía Quiero que cuides a mi hijo, a mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola, abrazame muy fuerte Cuando quieras verme, ¡que viva los novios! ¡Que viva, río! ¡Que viva, río! ¡Que viva, río! ¡Que viva, río! Cuando yo me muera No quiero que estés triste Quiero que recuerdes Lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte No quiero verte llorar No es una despedida Simplemente yo me aceleré Si algún día me quisiste Me amaste por vida mía Quiero que recuerdes a mi Amiguito tan querido Cuando te sientas sola Abrázame muy fuerte Cuando quieras verme ¿Dónde están las palmas de arriba? ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa! ¡Totitín, mamá, y ahí va! ¡Vaya Victoria! Si algún día me quisiste Me amaste por vida mía Quiero que queres amigo A mi hijito tan querido Que cuando te sientas sola Abrázame muy fuerte Salud, saludo quieras verme ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eh, eh, eh! Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, y arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Bueno, estamos en la gran boda del año Ahí está, junto a los novios del año Flamante de Esposos, Carlos Mita Eso sí, la señora Giovanna Pérez Con todo cariño, ¿eh? ¿Dónde están los cheleros? A ver, sírvanse una cervecita ¿Dónde está la linda gente de Coy Pasa? La linda gente de Zabaya Ahí está don José Pérez, con todo cariño Para sus hijos, ¿eh? Eso sí, pero hoy es la vez Ciena música ¡Eclipse! ¡Fíjate, pesa y aflado! ¡Farín, cariño, cariño! ¡Hey! 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 ¡Huega, huega! ¡Huega! ¡Huega, huega, huega, huega! ¡Huega! Dice que yo no voy a entender por qué estoy tranquilo Repugnando en la tumba de cerveza En la tumba que llora en mi mesa Y hoy llorando junto con mi copa Lloraré tomando cerveza Refugio que me ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa Lloraré un par de cerveza Refugio que me ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa Arriba la mano Y no deja las patas a ver Las patas a ver Las patas a ver Los airados, airados Y la ciudad Y mueva, 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 mueva ¡Arriba! Dice Yo no puedo entender por qué estoy solo Refugiada en la tumba de cerveza En la tumba que llora en mi mesa Y hoy llorando junto con mi alma Y ahora se va a pasar cerveza Te lloraré tomando cerveza Refugio que me ya tengo Sírvame una compañera De fresco, nada me importa Légame tu par de cerveza Refugio que me ya tengo Sírvame una compañera De fresco, nada me importa ¡Arriba! ¡Y lo dejás a favor! ¡Salud, salud! ¡Sírvase una cervecita! ¡La familia Pérez! ¡Eso! ¡Dónde está! ¡Hoy pasa! ¡Zabaya! Dice Lloraré tomando cerveza Refugio que me ya tengo Refugio que me ya tengo Sírvame una compañera De fresco, nada me importa ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Una cervecita! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡É, eh, eh, eh! ¡Una cervecita! ¡Me! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me, eh, 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 eh! Un saludo buenísimo para ustedes, señores Todo el cariño, ¿eh? Hay también un saludo a los Gilacatas de Andamarca Bienvenidos, muchas felicidades ¿Dónde está el bloque de exportadores? A ver que alce la mano Eso, un abrazo ¿Dónde está el bloque de exportadores? ¿El único mandarina quién es? Hay o no hay Aparte de José hemos dicho Eso ya sabemos, ¿eh? ¿Dónde está el bloque señoreal San Felipe? Eso, ahí está, señoreal La linda gente de Coipasa La linda gente de Zavaya ¿Dónde está la pareja más alegre? Un saludo Bloque Los Invisibles ¡Los Invisibles! Busquen, busquen, no se les ve Salud, salud, salud Ay, al fondo están Son invisibles, Chino Se ve desde que arriba Y dice así ¡Mamestros! ¡Mamestros! ¡Eclipse! ¡Rijo! ¡Viva que salga las manos arriba y arriba! ¡A pesar de la origen! ¡Ja, ja, ja! ¡Y llegó! ¡Ejo! ¡El original! ¡El único! ¡No hay más! ¡No hay más! Composiciones que nacen del corazón Composiciones que nacen del corazón Composiciones que nacen del corazón No me puedes dejar, tú eres mi vida Tú eres mi brazo para seguir Más fuerte No te puedes marchar, te amo, me grita Tú eres la mujer que sientes Si alguna vez me quisiste Si alguna vez muy fuerte de ti No me puedes dejar, tú eres mi vida 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 Tú eres mi brazo para seguir No te puedes marchar, te amo, me grita Tú eres la mujer que sientes Si alguna vez me quisiste Si alguna vez fui parte de ti Por favor, no me dejé Me está muy bien ¿Dónde está la gente de Coy Pasa? ¿Dónde están las patas arriba? Las patas arriba, las manos arriba Las patas arriba, las manos arriba Es mi cabra, las manos arriba Me está muy fuerte de ti Por favor, no me dejé Te hice dat- perdóname testigo Yo soy aquel que por ti ha luchado Yo soy aquel que por ti ha sufrido A doña Marta Vamos bailando, vamos bailando José Pérez Los abrazos por ti Acaidra Bueno, tantos amigos Un saludo Para los importadores Un saludo con todo el cariño Señores importadores Ahí está el saludo para ustedes Felicidades Tengo homenaje a Michelle y Marcelo Que estén en el cielo De parte de su hermano José Pérez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño Por él Y no hago más Que repetir Mi pequeña ¿Dónde estará? Que viva los novios Que viva Para los dijeros Que se deciera Tu cariño ¿Dónde están los importadores? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba, 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 arriba Vamos arriba, 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Un pequeño apostará ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Un pequeño apostará ¡Viva las altas patas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sanadines o Perú! ¡Vamos a ir a! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Ruido! ¡Ya está pasando el mundo! La deficiente fueron dos días que la tuvimos en nuestro brazo Y una mañana mi hijita ya no quiso despertar Con su mirada inocente y su carita querida Era mi pequeña amor, pero Dios ya se me dejó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy aquí y no hago más que repetir Mi pequeña me buscará ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy aquí y no hago más que repetir ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Mira, dejan las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Hola, cariño! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer? ¡Que nunca pasa de bola! ¡Mira, dejan las palmas! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Doña Adelma Adelma Adelma, padrino de la religión ¡Hijito mío! ¡Hijito mío! ¡Hijito mío! ¡Muévete! ¡Eclipsé! ¡Hijito desagafado! ¡Luis Soto! ¡Luis Soto! ¡Hijito mío! 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 ¡Hijito mío Dice que es traigo y me siento angelito a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tu mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mi vivir Llevas mi sangre, también mi nombre, hijito mío, pedacito de mi vivir Así me llamo, retoñito de mi vivir ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Lleva la mano! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, bailando! ¡Ey! 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 ¡Liga, puta! Dice que es traigo y me siento angelito a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tu mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mi vivir Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mi vivir Así te llamo, retoñito de mi vivir ¡Que viva los novios! ¡Que viva! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Hijito mío, pedacito de mi vivir Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mi vivir Así te llamo, pedacito de mi vivir ¡Paso! ¡Rebatamos las manos! ¡Ey! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Rigo! ¡A Alexander! ¡Hey,ez! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Buena! ¡Wee! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerte it��을, fuerte tada! Mi amigo Johnny Frías Y señora, muchas felicidades Un gran saludo Radio Sion Un abrazo para ellos También saludamos a Beto Oliver Vilca A ver dónde está Nos vamos a Cruz de Guay Eso es cierto El primer y dos Tal vez el tres de mayo Muchas felicidades Dónde está la pareja que está a la moda A ver, que levanten las manos arriba La única soltera, ¿quién es? ¿Hay solteras o no hay solteras, eh? La cholita más sexy Una vueltecita El macho alfa de la noche Y dice Así ¡Vá, maestro! Ya lo sabes Esta noche me borracho Hasta quedar loco de remate ¡Viva! ¡Viva! ¡Vuebe! Viva de la straña M barlos Arriba, arriba ¡Viva! 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 Es así, así es, borrachos del amanecer Sufriendo y orando por una mujer, cada vez que la pieza me toca Es así, así es, borrachos del amanecer Sufriendo y orando por una mujer, cada vez que la pieza me toca Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque, baile y salte Hoy me voy a adorar, el pozo ya queda loco del amanecer Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque, baile y salte Hoy me voy a adorar, el pozo ya queda loco del amanecer ¡Arriba! ¡Ruero! Y no te tardamos, alemanía fría ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Más de a ti! ¡Innovaciones! ¡Un gran saludo, eh! ¡Eso! ¡Vamos, bailando, 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 bailando! Ahora, Sine Ricolás, un saludo, su venida Dice Es así, así es, borrachos del amanecer Sufriendo y orando por una mujer, cada vez que la pieza me toca Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque, baile y salte Hoy me voy a adorar, el pozo ya queda loco del amanecer La gente de esta valla Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque, baile y salte Hoy me voy a adorar, el pozo ya queda loco del amanecer ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Fuérrense! ¡Nuncia! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerte los amados! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Eso! ¿Dónde está la linda gente de Coipasa? ¡Arriba las manos! ¿Y dónde están las manos? Ahora que eres mi corazón Ahora que tienes su dueña ¿Y dónde están las manos? ¿Y dónde están las manos? ¿Y dónde están las manos? Ahora que eres mi corazón Ahora que tienes su dueña Ahora que eres mi corazón Ahora que tienes su dueña ¿Y dónde están las manos? 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 Tú ¿Y dónde están las manos? Bueno un público excelente Doña Blanca, ¿dónde está la esposa enamorada? A ver qué alce la mano. ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde está la esposa enamorada? Eso sí, la ciudad. ¿Verdad? Y dice, así, vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Eclipse! Este es un punto de día. ¡Muerto! ¿Y dónde está la esposa? ¡Ey! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Rigón! ¡Vamos a trabajar con el mundo! ¡Hace tiempo que te ando buscando! ¡Hace tiempo que sueño contigo! ¡Si no te alejes de mí, vida mía! ¡Perdóname! ¡Y se da! ¡Perdóname! ¡Ey! ¡Hey! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Rigón! Si supieras cuánto te trajo Mi partida dejó ella en mi alma De tu mirada de niña y un ser Mi amor, mi amor, mi amor Puede ser mejor bloque de la noche Eso, donde va la falta, ¿sabes? Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba el amarito Rino, Rino Vilca Eso, Rapsa Internacional Eso, vamos Yo sigo esperando, esperando que me crezco Yo sigo soñando, te voy a encontrar Yo sigo esperando, esperando que me crezco Yo sigo soñando, te voy a encontrar Yo sigo esperando, esperando que me crezco Yo sigo soñando, te voy a encontrar Yo sigo esperando, esperando que me crezco Yo sigo soñando Sergio López ¡Viva Palma, Viva Palma! ¡Viva Palma saliendo a todo el mundo! La linda gente de Machia Camarca Riga Rubia ¡In reto! Una transmisión en vivo, vivo Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decirle alíos Llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste mucho amor Llevo la tristeza en mi corazón Porque tú te fuiste mucho amor Baila, 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 baila Buena victoria No, yo no quiero recordarte al amor No, yo no quiero ya verte jamás Te llevo la tristeza en mi corazón Porque no te fuiste como tampoco Te llevo la tristeza en mi corazón Porque no te fuiste como tampoco Pero es este terco corazón No se designa infertiente Es este pobre corazón Ya no olvides que no olvides Pero es este terco corazón No se designa infertiente Es este terco corazón No se designa infertiente Es este pobre corazón Ya no olvides que no olvides Pero es este terco corazón No se designa infertiente Es este pobre corazón Que viva los novios Que viva la vida Que viva la vida Vamos allá ¡Vaya! ¡Vaya! Fuerte los aplabos Los aplausos para los fines, señores Y donde salgo más cheleros, a ver, sirvanse una cervecita, señores Bien, continuamos con la música Junto a la magia de la iglesia Y esta canción que suena Así de su manera ¡Vamos, maestro! Asesina, mataste mi corazón De dolor, de dolor Mala hierba murió mi corazón Por tu amor, por tu amor ¡Ricón! ¡Vuede! ¡Besco! ¡Sentimiento de la vida! ¡Edoardo, la tuve, la! ¡Vuede, vede! ¡Vuede! ¡Vaya, chay, 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 chay! ¡Vamos bailando, 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 bailando! ¡Vuede! ¡Vuede, vede! ¡Vuede! ¡Ay, chay, chay! ¡Eso! ¡Los novios escenarios! ¡¿Cómo se vuelen? ¡Vamos, todos! ¡Cuántas noches he llorado por tu amor! ¡Cuántas noches he sufrido por tu traición! ¡No sabía de vivir, amor! ¡No sabía de vivir, amor! ¡Vamos, se acabó! Asesina, mataste mi corazón de dolor, de dolor Mala hierba, murió mi corazón por tu amor ¡Vamos, se acabó! ¡Vamos, se acabó! Asesina, mataste mi corazón de dolor, de dolor Mala hierba, murió mi corazón por tu amor ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Amigo Cesarito! ¡Eso! ¡Luna eventos! ¡Eso! ¡Amigo César! ¡Aquí! ¡Vamos bailando! ¿Para quién hiciste que me enamoré? ¿Para quién jugaste con mi amor? ¡Más fuerte! Si bien sabes que tienes otro amor Si bien sabes que lloras por él ¡Viva, Póngase! Asesina, mataste mi corazón de dolor, de dolor Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor, por tu amor Asesina, mataste mi corazón de dolor Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hazbol signo! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Mala hierba, murió mi corazón por tu amor Asesina, mataste mi corazón de dolor Mala hierba, murió mi corazón por tu amor Mala hierba, murió mi corazón por tu amor Arriba, arriba Bueno, señores invitados Como es de costumbre el seo de Eclipse ¡Beso! Van a ver un beso nunca visto ¡Ay, ay, ay! ¡Un besito! Ahí está Don Carlos, Doña Giovanna Junto a los padrinos César Blanca Felicidades Helder, Doña Delmo, muchas felicidades Que se mueven ahora, de tanto tiempo A ver A ver Don Carlos, Doña Giovanna El beso pa' toda la vida Tiene que quedar grabado A ver, conmista a las cámaras, al público, por favor Ahí está, Magia Films Este beso lleno de amor, de pasión Un beso largo ¡Largo ese beso, eh! Que controlen los padrinos, si no ellos se van a besar Eso es cierto, ¿eh? Vamos a contar todos, todas A la una Un rato, un rato ¡Qué desesperada, Doña Adel! ¡Tiene toda la noche! Doña Giovanna, muchas felicidades A ver ¿Dónde está la familia Mita? ¿La familia Pérez? A ver, Don Carlos, de nuevo, ¿eh? Doña Giovanna Espere el conteo, por favor A la una A las dos Y a la tres ¡Fuerte los aplausos! ¡Ya basta! Hacen antojar, ¿eh? Nosotros somos lejos Y este tema Pa' los novios del año Con todo el corazón Que lo plasma en un anillo De compromiso que dura toda la vida ¡El anillo! 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 Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordándome tu amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordándome tu amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Es Cripset! ¡Rúpete! 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 Pon las manos arriba con los dedos ¡Eso! ¡Luna y ventos! Amigo César, otro río No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti La familia Flores ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti ¡Quién viva los padrinos! ¡Quién viva! ¡Quién viva! ¡Quién viva! ¡Quién viva! ¡Quién viva! ¡Eclipsé! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos, bendisimos! A ver, ¿quién está ganando, don Carlos o doña Giovanna? ¿Está ganando, don Carlos? ¿Qué pasó, doña Giovanna? Por poquito. En este tema se define, más al mediacito, por favor, los novios del año, en este tema se define. Hay una tradición, el que gane en bailar en los días de su boda de los novios va a mandar toda la vida, dice. Eso es cierto, ¿ah? Así que, doña Giovanna, ¿dónde está la familia Mita? A ver, que alce la mano. A ver, vamos arriba esas manos. La familia Pérez. La familia Pérez. Eso. Eso, muchas felicidades. Acá está el novio del año y la novia, don Carlos, doña Giovanna, y dice, así, maestro. Eso. Ya lo sabes, esta noche me borracho. Hasta quedarnos con el remate. ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Es así, así es, borrachos bien locos del amanecer, sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso mejor. Es así, así es, borrachos bien locos del amanecer, sufriendo, llorando por una mujer, cada que la pienso mejor. Estos seis son pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten. Hoy me voy a borrachos bien, bailen, salten. Quedan rojo, te remate, cántecos bien, esta oh, ruido. En los cinco son pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten. Hoy me voy a emborochar, queda rojo de remate ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! Las operas para el TikTok Está ganando doña Giovanna ¡Por favor! ¡No se dejan más carlos! ¡Dixé! Es así, así es Borracho, mi rojo es el amanecer Y un viento llorando por una mujer Cada que la pienso me conjo a beber Es así, así es Borracho, mi rojo es el amanecer Y un viento llorando por una mujer Cada que la pienso me conjo a beber Esto se hizo pa' que cante Pa' que brinque el baile sante Hoy me voy a emborochar ¡Es por allá! Queda rojo de remate ¡Canta los novios! Esto se hizo pa' que cante Pa' que brinque el baile sante Hoy me voy a emborochar Que da lojo de remate ¡Aquí va! ¡Canta los novios! ¡Eso! 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 ¡Los abrazo contigo! 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 ¡Aplausos, fuerte, fuerte, fuerte! Bueno, ahí está don René Pérez, José Luis Pérez, muchas felicidades. Toda la familia Pérez, también a Marcelo, a Michelle, que está en el cielo. Don José y su marido, su esposo Eduardo, el que tiene boca se equivoca. ¡Los hinchas de Bolívar! ¡Los hinchas del tigre! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Los hinchas de San José! ¿Dónde está la pareja que baila todos los ritmos? No te estés pasando, un clavo saca otro clavo, cuidadito que te esté cambiando. Quedan advertidas, ¿ah? Y dice así, ¡Vámonos! Un clavo saca otro clavo, sin dolor, un rego y amor. Dice, no abuses, ya me estás casando, cuidado que te esté cambiando. ¡Vámonos! ¿Dónde están los hijos de Zavaya? Te quiero, te amo, a ti no me importa Me pasan las noches pensando en tu amor Muchos recuerdos me gustan a ti, lindas las callas Día que pasaste a dejar de mí, que te canta orura Un trazo, sacar otro trazo, sin tu amor no me voy a morir Abuses, ya me estás cansando, cuidado que te esté cambiando El verdadero cincu, a ver en Bolivia Ciento, ciento, boliviano ¡Eso! ¡Vamos, Toro! ¡Viva! ¿Dónde está la linda gente de Huachacalla? ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Eso! Te quiero, te amo, a ti no me importa Me pasan las noches pensando en tu amor ¡Viva, Toro! Muchos recuerdos me gustan a ti, lindas las callas Día que pasaste a dejar de mí, cantas a bailar Un trazo, sacar otro trazo, sin tu amor no me voy a morir ¡Viva! ¡Viva! No abuses, ya me estás cansando, cuidado los hinchas de San José ¡Viva, viva, viva! Para representaciones, representaciones y eventos, Golgi Una saluda ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! Le cantamos a la pareja ¡Vamos, Toro! Un trazo, sacamos otro trazo, sin tu amor no me voy a morir ¡Viva, Toro! No abuses, ya me estás cansando, cuidado que te esté cambiando ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Viva! El paso número tres, el tres ¡Eso! A ver, importadores Los importadores El paso tres, el tres ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Viva! Los aplausos, por ejemplo ¡Viva, viva! Realmente un público excelente, ¿ah? Bailan todos los ritmos ¿Dónde está la linda gente de Coipasa? A ver, que alza la mano La gente de Coipasa O Achacaya ¡Eso! ¡Sabaya! ¡Eso! ¡Bienvenidos! Y Cabelén, nos decía también por ahí Muchas felicidades Todas las zonas Todos los fronterizos, China Eso sí ¿Y esto qué dicen? Así Van a estar Un ratón, Villera, uno de quince ¡Viva que salga, vamos! ¡Un ratón, viva! ¡Vaina, baila, baila! ¡Viva que salga, baila, baila, baila! ¡Viva que salga, baila, baila! ¡Viva que salga, baila, baila! ¡Viva que salga, baila! ¡Viva que salga, baila, baila! ¡Viva que salga, 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 baila! No me olvidaré, canto duro Y volveré, abrazarte muy fuerte, tomarte, besarte y fundirme en tu piel Me hundiré en tus pechos, en tus tiempos brazos perdidos de amor Y te amaré, y te amaré más fuerte Y volveré, abrazarte muy fuerte, tomarte, besarte y fundirme en tu piel Me hundiré en tus pechos, en tus tiempos brazos perdidos de amor Y te amaré, y te amaré Para que te dé más Y las patas, y las patas, y las patas arriba todo el mundo Mueve tu cosita, mueve la colita Mueve tu cosita A ver las solteras Mueve tu cosita, mueve la colita Mueve tu cosita Para que te dé querer, para que te dé amar Si tú te vas Para que seguir riendo, para que seguir llorando Si ya no estoy, ya no estoy en tu corazón Para que seguir llorando, para que seguir llorando Para que seguir llorando, para que seguir llorando Para que seguir llorando, para que seguir llorando Si hoy te vas Tengo miedo a perder, no resisto más y ver Porque tú, porque tú me dices hay Por río Dime cómo hago, para olvidarte a ti Dime cómo hago, para no pensar en ti Todo lo que hago, me recuerda de ti Dime cómo hago, llorarás por mi amor Y no me cargas, salí de la mano ¡Eso! 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 Dime cómo hago, llorarás por mi amor Dice Destrozaste nuestro amor, lo mataste con traición Y ahora tienes que sufrir por tu tesor y desamor Pensando en mi soledad, encontré un nuevo amor Ese amor se me entregó, de pronto te llorarás por mi amor Y llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu tesor Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu tesor ¡Cumbia! ¡Esto no es airazo! ¡Eh! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Qué pasea fue! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Eh! 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 Vamos a hacer una rondita de puros solteros Eso sí, ¡ah! Al medio una parejita Ay, 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 ay Otra rondita de puros choleros Eso Al medio otra parejita Otra parejita Otra rondita de puras solteras Ay, ay, ay Al medio otra parejita Eso sí Otra rondita de puros choleros Al medio otra parejita Ay, ay, ay Otra rondita de puros mandarinas Y al centro El novio y los padrines Eso sí Y dice así Juan Estro Y el tema Riricar con cariño Olinda que te Ay, ay Hino, 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 hino Oletón Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Carumayo de camaspeito Larga patata Winkis party Ay, ay Vino 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 Vamos, airador Ay, ay Ay, ay Eso Vino 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 Es el mejor bloque de la noche ¡Vamos a ir a la noche! 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 ¡Permiso!